Las modificaciones en los videojuegos, conocidas popularmente como mods para abreviar, existen casi desde que nació nuestro pasatiempo favorito. Podemos encontrar mods de todos los tipos y colores, desde algunos que modifican ciertos aspectos de la jugabilidad de un juego para hacerlo más accesible o desafiante, hasta otros que introducen zonas completamente jugables que se agregan al juego base como si fuesen expansiones y otros que mejoran considerablemente los gráficos. En este reportaje nos centraremos en este último grupo y os destacaremos rápidamente los 5 videojuegos lanzados hasta el momento que cuentan con más mods. ¿Listos para descubrirlos? Dentro vídeo. Grand Theft Auto V cuenta en la actualidad con una de las mayores comunidades de modders que podemos encontrar en el mundo de los videojuegos. No en vano, estamos hablando de un título que cuenta con más de 160 millones de unidades vendidas en todo el mundo, muchas de las cuales pertenecen a la versión que se lanzó para ordenadores allá por 2015. Entre los mods más destacables están aquellos que añaden diferentes presets que modifican la paleta de colores para darle un toque más cinematográfico o realista. Todo ello dependiendo de la opción que escojamos. También tenemos el mod conocido como Psychos Realistic Visuals, el cual aporta algo más de realismo a los entornos y a los personajes. El juego base ya es realista de por sí, aunque este mod permite que disfrutemos de un apartado visual aún más cercano a la realidad gracias a una notable mejora en la profundidad de campo, un mejor sistema de iluminación, un mayor detalle en los vehículos y unos efectos atmosféricos como la lluvia más trabajados. Por otro lado, si os apetece ver las nubes y la luna del cielo nocturno de los santos con un mayor nivel de detalle, también hay multitud de mods disponibles. Mientras que si os gustan las tormentas y queréis disfrutar de todo un espectáculo de lluvia intensa, seguro que el mod de Insane Rain, una modificación que le da un toque más realista y salvaje a la lluvia, os llamará la atención. Sin embargo, si tuviéramos que quedarnos con solo dos mods para GTA V, nos quedaríamos sin dudar con Natural Vision y Comic Toon Reshade. El primero se trata de uno de los mods más ambiciosos que podemos encontrar, puesto que modifica detalles como el tiempo atmosférico, el sistema de iluminación, los colores y las texturas para que el juego sea lo más visualmente parecido al sur de California de la vida real. El segundo está dirigido para aquellos jugadores que estén cansados del estilo realista de GTA V y en su defecto prefieran disfrutarlo con una dirección artística cel shading muy similar a la de Borderlands. Como podéis ver, este moda añade colores más vivos, bordes negros en los personajes y elementos del entorno y le da un toque mucho más cartoon y simpático. Si hay algo por lo que destaca The Elder Scrolls V Skyrim, además de por ser uno de los videojuegos que más reediciones han recibido en toda la historia, es por lo grande que su comunidad de jugadores que crean y publican mods incesantemente. A pesar de que este mundo abierto de Bethesda ya cuenta con más de una década a sus espaldas, su apartado técnico se ha ido actualizando gracias a sus lanzamientos posteriores para consolas más actuales. Sin embargo, si os apetece disfrutar de una experiencia aún más satisfactoria a nivel visual, echadle un vistazo a los siguientes mods. Skyrim cuenta con diferentes mods gráficos que permiten mejorar la calidad de las texturas, tanto de los entornos como de los personajes, criaturas fantásticas que habitan en su extenso mundo abierto y los objetos más insignificantes que os podáis imaginar, como por ejemplo las portadas de unos libros. De hecho, hasta podemos encontrar mods orientados a aumentar la cantidad y variedad de árboles en los bosques para hacerlos visualmente más atractivos, e incluso algunos que añaden plantas acuáticas a los ríos. Y ya que estamos hablando de los ríos, por supuesto también están disponibles otras modificaciones destinadas a mejorar la calidad del agua de los ríos y mares, además de otras que hacen que la lluvia de las tormentas extremas luzca aún más realista y sea más violenta. Naturalmente también encontramos mods visuales que, más allá de mejorar el aspecto visual del mundo abierto de Skyrim, introducen algunos arreglos a su interfaz para modernizarla y hacerla mucho más legible para los nuevos jugadores. Minecraft es indudablemente uno de los juegos con más posibilidades que podemos encontrar en el mercado, aunque éstas aumentan si agregamos los mods creados por la comunidad. Somos conscientes de que el juego de Mojang cuenta con una cantidad más que considerable de expansiones creadas por los jugadores, aunque como os hemos destacado al principio, solo nos centraremos en aquellos mods que interfieren directamente en el apartado gráfico. Dentro de este saco podemos meter el mod conocido como Chocapic Shaders, el cual requiere de un ordenador con una potencia considerable, aunque vale mucho la pena si queréis disfrutar del título con una iluminación y unos paisajes muy llamativos como poco y que lucen casi reales. Por otro lado también podemos encontrar mods que le otorgan al agua un tratamiento más realista, o también un mod llamado No Cubes, una modificación que elimina por completo los característicos bloques del juego para sustituirlos por un terreno más realista. Puede que este último le quite algo de gracia y personalidad al juego, aunque ofrece una manera diferente de disfrutarlo. No podemos olvidarnos tampoco de destacar un curioso mod para los más nostálgicos que sustituye las texturas de las versiones más modernas del juego por las originales, además de otro que añade diferentes opciones que permiten modificar algunos colores para que los jugadores con daltonismo puedan disfrutar mejor de la experiencia. El aclamado mundo abierto de CD Projekt es junto a GTA V uno de los juegos que más modificaciones visuales han recibido en ordenadores. Entre todas ellas encontramos The Witcher 3 HD Projekt, uno de los mods más ambiciosos que se han lanzado para el juego ya que actualiza en alta definición numerosos elementos de los entornos, rocas, agua, vegetación, edificios, personajes, animales, criaturas fantásticas y un larguísimo etc. Continuando con los entornos, existen varios mods que permiten mejorar el sistema de sombras y distancia de dibujado, aunque cabe destacar que estos son los que más impacto tienen en el rendimiento del juego. Sin embargo, el resultado en la mayoría de los casos es francamente espectacular y permite que disfrutemos de unas sombras más detalladas y que apreciemos algunos detalles que están en la lejanía. También podemos encontrar un mod bastante curioso que sustituye la iluminación que CD Projekt introdujo poco tiempo después del lanzamiento del juego vía parche por la que tenía originalmente. Este mod está orientado sobre todo para aquellos jugadores que prefieran la iluminación original, la cual tiene un tono diferente a la que se agregó posteriormente mediante la actualización. Por último pero no menos importante, The Witcher 3 tiene un mod que elimina los molestos destellos y manchas de suciedad, polvo y gotas de agua que aparecen en pantalla cuando la luz incide directamente sobre la cámara de juego. Este es un mod que muchos jugadores agradecen ya que la suciedad puede afectar directamente a la visión del juego y, por tanto, puede dificultar innecesariamente nuestra exploración por el mundo abierto o algunos enfrentamientos. No podíamos dejar fuera de la lista a Fallout 4, la que es a día de hoy la última entrega numerada de la popular saga de rol y acción de Bethesda. Al igual que otros ejemplos que hemos destacado durante el vídeo, Fallout 4 cuenta con miles de mods diferentes para que visitemos sus paisajes postapocalípticos con ligeras variaciones. Hablando del aspecto de los paisajes del juego, el primer mod que os queremos mencionar se trata de Hellsir Commonwealth, el cual introduce flores, césped y hojas en los árboles para eliminar la apariencia postapocalíptica de esta zona. Si aplicamos el mod, esta localización que descubrimos al principio de la aventura se actualiza con un look mucho más cercano al de otros juegos de temática similar como The Last of Us, en el que podemos ver cómo la naturaleza devora las ruinas de una civilización extinta. Por otro lado, y de manera muy similar a uno de los mods de The Witcher 3, Fallout 4 también cuenta con una completa modificación que, además de mejorar el rendimiento del juego, mejora las texturas de los elementos del escenario en general. También podemos encontrar un mod que mejora la resolución y el aspecto de la sangre para hacer que los enfrentamientos contra bandidos y criaturas sean más viscerales. Tal y como se puede apreciar, la sangre salpica de manera más exagerada cuando llenamos de plomo a nuestros enemigos y cuenta con un color rojo mucho más intenso. Si tuviéramos que recomendar un mod imprescindible sería True Storms, una modificación que añade a las tormentas comunes sonidos más atronadores y mejores efectos de partículas y niebla. Este mod también hace que la lluvia radioactiva y las tormentas de arena sean más letales, haciendo que las expediciones por el vasto mundo abierto de Fallout 4 sean más peligrosas, pero a la vez más excitantes. Y hasta aquí este pequeño repaso de algunos de los videojuegos con más mods visuales. ¿Cuáles son los mods que más os han llamado la atención? ¿Ya habéis probado alguno de ellos? Recordad que en la descripción os dejaremos varios reportajes en los que podréis encontrar enlaces de descarga directos para probar de primera mano los mods de los que os hemos hablado, además de algunos otros que podrían ser de vuestro interés.